Un grupo sensacional, revolucionario, está aquí. Por varios años, emocionando multitudes, su magia y su música se han apoderado del gusto de usted. Y aquí están ya, en vivo, en concierto, desde California. Tenemos para usted el mejor asiento a un evento que nunca olvidará. Presentamos a ustedes, Ronco. Vamos a cantar por ahí. A la de tres después de mí. Una, dos, y tres, y tres, y tres. Esta canción que canto, amigos, es una más dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor. Que te han visto llorar, me han llegado hoy. Y si alguien me nombra, te despides de prisa. Que te han visto llorar, cuando oscuras tu amante. Que te inventas amores, por tratar de olvidarte. Que te enochen o duermes, y si duermes, ves un mes. Que te faltan mil veces, y te ahoga la pena. Ven a ver, ¿cómo dice? Yo quisiera decirte que me pasa lo mismo. Pues no sobra querido y no sobra egoísmo. Yo quisiera decirte que ya no puedo más. Que daría cuanto fuera, que daría cuanto fuera. Por volver a empezar. Que te han visto llorar, cuando oscuras tu amante. Que te inventas amores, por tratar de olvidarte. Y no sobra querido y no sobra querido y no sobra querido y no sobra. Y no sobra querido y no sobra querido y no sobra. Yo quisiera decirte que ya no puedo más. Que daría cuanto fuera. Por volver al pensador Muy buenas tardes a todo el mundo Arriba México Sentimos un gusto de gordo en verdad El estar una vez más aquí con ustedes Agradeciendo de antemano a nuestra compañía grabadora